Bueno, otro capítulo más de Shujutsu Kaisen, al fin tuvimos la respuesta de por qué Miguel llegó al campo de batalla y qué es lo que está haciendo en él, además de que pudimos contar con la aparición de otra persona que nadie pudo imaginar que iba a aparecer, como el caso de Miguel, y con la vuelta de algunos gallos que están listos para la siguiente ronda contra el rey de las maldiciones. Estoy sintiendo algo últimamente en el mundo de Shujutsu Kaisen, y eso es, que varias personas están un poco cansadas de la batalla final, y eso es un poco entendible. Shujutsu Kaisen no es una serie tan larga, tiene 255 capítulos con este, y un quinto de la misma está demorando la batalla final. Creo que se están dilatando muchas cosas y hay algunos acontecimientos que están dejando a varios consumidores fríos o confundidos, como es en mi caso. Por lo tanto, espero que en unos cuantos capítulos, si Dios quiere, tengamos medio claro el futuro de la obra, o que al menos nos muestren algo más que no sea toda la pelea con su cuna. Algo de la era Heian, o del enfrentamiento entre Uraumi y Hakari. Eso estaría muy bien, pero ahora nos toca analizar este capítulo que dejó demasiadas cosas, por lo que no debemos perder el tiempo. Pero antes de comenzar, voy a pedirle dos cosas. Aprende suscríbete al canal, saben que eso es mucho más importante y que somos ya que te proyectos y aquí siendo cada día más. Y las ejemplos sean tan necesarias para que estén en pantalla y estén en descripción, así está la relación mucho más cercana conmigo. ¡Listo! Ahora sí, no perdamos el tiempo y comencemos. El capítulo comienza con la introducción no solamente de Miguel que había llegado en el capítulo anterior para salvar al enano de Uyui, sino que también vemos que Larue, otro de los antiguos colaboradores de su guru, llegó a ese lugar para ayudar y que gracias a su técnica maldita pudo salvarle la vida al querido Kosakabe. Durante este inicio del capítulo, lo que hace Giga Kutami es plantearnos el por qué tanto Miguel como Larue ayudan en el combate, y resulta ser que todo es por petición de Goyo, quien quiere que Miguel esté ahí para ayudar en el enfrentamiento contra su cuna, después de que Goyo lo enfrente y lo deje debilitado. Larue está convencido de ir porque él está bajo las órdenes de Yuki y no tiene problema de ayudar en lo que se viene. Al principio Miguel no quiere colaborar, pero después de una charla con Larue en la cual ambos hablan de Geto, muestran su cariño por el poseedor de la manipulación de maldiciones y entienden cómo es que deben vivir después de la muerte de Geto. Ellos acuerdan que primero van a ir a honrar la demoria de su antiguo líder a su tumba y que después se unirá a la batalla, pero Miguel dice que solo lo hará después de que Goyo y Yuta enfrenten a su cuna, porque él no quiere ni en pedo enfrentarse al rey de las maldiciones mientras aún tenga su relicario maldito. Así que si hay una expansión de dominio de este tipo en el medio, no se quiere acercar ni en pedo. Eso era todo en tiempo pasado, que nos mezclan con algunas cosas de Yuta y demás, que Miguel acepta que cuidó del joven Okotsu por lo que hizo la noche del festival y todas esas cosas. Todo eso como castigo. Pero cuando llegan a tiempo presente, vemos que tanto Miguel como Laro están felices y piensan que Goyo no solamente les dejó un regalo, sino que también les entregó un souvenir. Porque su cuna no tiene solamente imposibilitada de utilizar su relicario maldito, sino que además el tipo tiene imposibilitado usar la técnica inversa o que si la utiliza lo hace de manera muy lenta. Es por eso que le falta un brazo, el otro lo tiene herido e incluso su corazón no sana del todo. Y con eso se dispone de entrar a cagarse a piñas. Cuando arrancan la pelea vemos a Miguel y a Laro encaminando la batalla a su favor. Por un lado vemos que el hombre con los corazones en el pecho tiene una técnica maldita bastante simple pero efectiva. Él saca una mano gigante de la nada que hace siempre contacto con su objetivo, pero que si recibe daño las manos de Laro también la reciben. Aunque, con suerte para él, de una manera muy pequeña. Es decir, un 10% del daño que recibe las manos gigantes. A su cuna esta técnica no le impresiona. Lo que si le impresiona es Miguel y su técnica, ya que su técnica maldita, canto de oración, le permite a Miguel mejorar sus habilidades físicas a un nivel absurdo y llevarlas a un límite nunca antes vista. Se podría decir que tendría las habilidades de alguien con restricción celestial, pero todo gracias a la potencia que le da su propia técnica maldita. Con esto vemos otro flashback en el cual Gojo está con Yuta y Miguel y le comenta sobre su técnica maldita. Y le dice que su técnica tiene tanto efecto y es tan poderosa gracias al típico de físico que tiene. Porque la mayoría de hechiceros en el mundo son de Japón y ellos justamente no tienen el físico más privilegiado del mundo. En cambio, una persona con las características físicas de Miguel teniendo esta técnica es alguien muy poderoso y es gracias a eso que Miguel, como también lo puede vislumbrar su cuna, es alguien que puede esquivar técnicas malditas con suma facilidad. Volviendo al flashback, Gojo menciona que si peleara sin usar técnicas malditas y solo utilizando golpes físicos maximizados con energía maldita, él cree que le ganaría a Miguel. Pero si el extranjero golpeara en el momento justo y en el lugar indicado, seguramente ganaría el pan a Miguel. Cuando volvemos al tiempo presente, vemos que Miguel no solamente esquiva los cortes del mundo de su cuna, que cabe aclarar que explican cómo hizo que Gojo se lo comiera, ya que él hizo un voto vinculante consigo mismo para poder activarlo aunque tuviera una sola mano, ya que él necesita hacer las mismas poses de mano que el relicario maldito. Y al hacerlo, de esta manera seguro Gojo se confió y no pudo verlo hasta que fue demasiado tarde. En la actualidad, puede activarlo solamente apuntando con su palma y sin hacer nada más. Pero Miguel esquiva todo y le da un golpe a su cuna que le hace ver las estrellas y permite la entrada de los gallos. Lo más importante del capítulo es que volvieron los gallos, ya que cuando Miguel conecta un golpe que deja shockeado a su cuna, aparece Chozo quien ataca a su cuna. Este se defiende de la mismísima nada entre Itadori, quien le da un golpe totalmente sacado a su cuna. Quien sigue meando Itadori le manda un, ¿aún sigues por aquí? Para hermano, deja de romperle el mente al amigallo, que sí que te cae mal, que sí que te tuvo en cautiverio durante mucho tiempo y todos entendemos que quieras mearlo un poquito. Pero esta lluvia ahora no es placentera para nadie, es hasta incómodo ver como siempre trata de tirarlo a menos. Pero Itadori no se achica, el gallo sigue mandándose al frente y lucha para darse mano a mano contra el rey de las maldiciones, algo que es de mucho provecho ya que en un momento de distracción de su cuna aparece alguien que no esperábamos ver tan rápido. Y esa es Maki, la única viva que porta el apellido Zenin y con su espada y una sonrisa totalmente loca en la cara, le corta el brazo a su cuna ante la incredulidad de este que no puede entender cómo la piba se recuperó de un Black Flash tan rápido y mira, yo quiero comentar algo. Tsukuna querido, rey de las maldiciones y todas esas cosas. Sí, le metiste un Black Flash, pero se supone que no estás en toda tu potencia y tuviste muchas peleas previas. Por más que le pegaras directamente a Maki, que la chica que tiene una restricción se le está completa y que puede estar a la altura de Toshi, físicamente hablando, no fuera capaz de resistir uno de esos ataques de lleno, entonces que cuelgue las espadas y nunca más tenga una pelea. Dejémonos al joder. Sí, entiendo que es uno de los ataques más poderosos, pero me niego a creer que ella no va a aguantar a más de un ataque y que tenga que necesitar mucho más tiempo para recuperarse. Todo esto nos da un momento de mucha esperanza para los gallos, ya que actualmente son 5 contra 1, Larue, Miguel, Choso y Todor y Maki. Y lo que hace pensar a todos los miembros del bando de los buenos que se viene la victoria y que por fin le romperá el horto a su cuna, aunque ese pensamiento no es el más adecuado que digamos. Miren, ¿saben cómo termina el capítulo? Simple, todos aparecieron y están confiados en que pueden derrotar a su cuna porque este está sin su relicario maldito y sin la posibilidad de utilizar la técnica inversa. Pero, de la absoluta nada, su cuna saca un Black Flash para atacar a Larue y por lo que parece dejarlo fuera de combate haciendo que solo dure un capítulo. Y no es solo eso, porque mientras Larue sufre y su cuna sonríe, aparece un texto que dice, Si Goso Satoru pudo recuperar el rendimiento de su técnica inversa después de utilizar dos Black Flags seguidos, entonces el rey de las maldiciones también puede hacerlo. Basta hermano, basta, en serio. Esto ya no tiene ningún tipo de sentido ni lógica. Yo entiendo que su cuna quiere demostrar que es el más poderoso y que Gage está emocionado en demostrar que efectivamente el rey de las maldiciones es el villano más poderoso de la franquicia y por qué no, el solitario, el hechicero más fuerte que ha existido en la historia. Pero, pregunto yo, ¿es necesario que sea todo tan descarado y que cada vez que parezca que el tipo está contra las cuerdas de la nada saque una técnica más rota que la anterior o cosas que utilizaban otros personajes para ganarles sin que nada le cueste o lo haga sentirse en apuros? Ya peleó contra Goso, contra Kashima y contra Yuta, los tres más fuertes que había en este momento. Y ahora está frente a cinco tipos que tampoco que sean muy débiles que digamos y de la nada, de la absoluta nada, el tipo deja de estar preocupado y utiliza técnicas que le dan poderes y le recuperan uno de los limitantes más grandes que tenía que era el no poder usar correctamente su técnica inversa. Ya en un futuro solo queda que pueda recuperar su relicario maldito y al ser un dominio que no tiene barreras, entonces es totalmente game over para todos los peleadores que estén cerca o lejos del rey de las maldiciones. No sé cómo van a hacer para enfrentar a su cuna, no sé qué le van a hacer para frenarlo y la verdad al final de este capítulo me dejó muy frío después de lo que estuvimos viendo. Su cuna está muy roto, hermano. Descansó un cachito que ya está quitando la gracia a la serie. Bueno, tenía que hacer este video para hablar del último capítulo de Jujutsu Kaisen el 255. La verdad es que fue un capítulo que dejó a mucha gente fría porque no les gusta que aparezcan personajes del pasado, que nadie pueda frenar a su cuna y que el tipo siga recuperándose y que diga que tenía algo de la era ajena y que hace no sé cuántos meses o años o décadas o centenares o no sé qué no se le paraba la chota y ahora se le para, es una locura. Y yo la verdad en parte coincido, su cuna está muy roto y hay cosas que hacen decir, bueno, para un poquito, porque sí entendemos que es el hechicero más poderoso de la historia, pero está un poquito desbalanceado con las cosas que se va sacando de la mano a medida que avanza y cómo puede ser que siempre se adapte a las cosas. Parece majoraga ya, ya no solo lo invoca, sino que ya es majoraga. Pero bueno, quiero que ustedes me dejen sus opiniones en los comentarios, qué les pareció el capítulo, a mí en líneas generales, y me gustó. Hay cosas que no me cierran, pero bueno, veremos cómo cierra todo Gege y hay que darle un voto de confianza si Dios quiere. Y bueno, yo ahora me retiro, no sin antes, pero lo de siempre, que me sigan en redes sociales, que saben que yo me llamo mucho, que compartan el video que saben que yo también me llamo mucho y que suscríbanse al canal que eso permite que este proyecto sea creciendo cada día más. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir, pero es lindo que quedó un día y cenara. ¡Gracias!